No sientas cáncer de vida Y odies, así yo merezco Y si acaso te queda memoria Recuérdame Que te siga esperando con ansias Siempre es terrencores Que me ando hasta el palacio Por venite y yo soy feliz Porque yo no compré Tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Por amarte con toda mi vida Y con palabras de rey Mi fortuna la pues en tus manos Y con ella te fuiste Y un rey pobre Llorando día y noche Verás por las calles Sufriendo de amor Y sus ojos mirando Sin decirle a nadie Cual es su dolor Si se caen las torres Y masanitas Con el sonro y pobre Por amor Porque yo no compré Tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Tu pobreza, ni tu amor, ni tus besos Y un rey pobre Y un rey pobre Dejaste con ganas De volver Un rey pobre Por ni masas ça Y masajitas Por el sonro y pobre Por el amor Que tu Saludos, buenas noches